Ándate acá ¿Cómo me piensas plantear que no me tiene respeto? ¿Cómo me piensas plantear que no me tiene respeto? Si solo pienso en el hecho y empiezo todo a temblar Solo pensando en el hecho la rabia me hace temblar Yo aquí sumido en mis penas sin plata ni para el bus Yo aquí sumido en mis penas sin plata ni para el bus Debías de estar conmigo y no paseando en Cancún Debías sufrir conmigo y no surfear en Cancún ¿Qué se supone que vas a decir? ¿Qué carajo me vas a explicar? ¿Qué se supone que vas a decir? Nunca podrás sentir lo que yo estoy sufriendo ¿Qué se supone que vas a decir? ¿Qué carajo me vas a explicar? ¿Qué se supone que vas a decir? Nunca podrás sentir lo que yo estoy sufriendo Me compraste con caricias y enloquecí con tus besos Me compraste con caricias y enloquecí con tus besos Pero si no te comportas tendrás que afrontar los hechos Si te permito mentirme es porque te complementa Si te permito mentirme es porque te complementa Que no te engañe a mi calma que adentro traigo tormenta Óyeme bien niña rica que traigo más que tormenta ¿Qué se supone que vas a decir? ¿Qué carajo me vas a explicar? ¿Qué se supone que vas a decir? Nunca podrás sentir lo que yo estoy sufriendo ¿Qué se supone que vas a decir? Nunca podrás sentir lo que yo estoy sufriendo ¿Qué carajo me vas a decir? Nunca podrás sentir lo que yo estoy sufriendo Te pregunté si me amabas, me respondiste tal vez Te pregunté si me amabas, me respondiste tal vez No resuelves un misterio que solo lo sabes tú Pero si en verdad me amaras no hubieses ido a Cancún ¿Qué se supone que vas a decir? ¿Qué carajo me vas a explicar? ¿Qué se supone que vas a decir? Nunca podrás sentir lo que yo estoy sufriendo ¿Qué se supone que vas a decir? ¿Qué carajo me vas a explicar? ¿Qué se supone que vas a decir? Nunca podrás sentir lo que yo estoy sufriendo Oh, eh, 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 eh Gracias por ver el video.